¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Dato Pop de la semana. ¿Qué les parece si comenzamos? El director David Ayer compartió a través de Twitter una imagen de Black Mask, quien podría ser el villano en la próxima entrega de Gotham City Sirens. La 20th Century Fox envió el DVD de la película de Logan. Para ser tomado en cuenta en la próxima entrega de los premios de la Academia, que vendría siendo la número 90. Tan segura está del trabajo de Hugh Jackman, que espera que este se cuele como mejor película o mejor actor. Ha llegado un nuevo vistazo a Deadpool 2. Supongo que ahora me dará 5. ¿Para ti? 10. El actor Josh Burling a través de Instagram circuló una fotografía en blanco y negro frente a un espejo ya caracterizado como Cable, el viajero del tiempo. La secuela de Deadpool estrena hasta 2018. La nostalgia sigue inundando el mundo del entretenimiento y para muestra basta un botón. Fuller House celebró 30 años con el lanzamiento de su nueva temporada. Chequemos el avance. Eva's really getting married and not to you, which is fine if you happen to hate fairy tales and happy endings. Hey, Jessie, I need your help. Pretend you're a cute guy. Ouch. You know what I mean? Pretend you're a young guy. Ouch. You guys ready to rock? Are you really wearing that to the airport? Well, answer her. El spin-off de la exitosa serie de los noventas, Full House, estrenó en Netflix el pasado 22 de septiembre. Han llegado nuevas noticias del Archie's Universe. The CW y Warner Bros. están desarrollando un proyecto titulado The Chilling Adventures of Sabrina, un spin-off que irá de la mano con la segunda temporada de Riverdale. Este nuevo proyecto será una serie de terror con un tono más cercano a The Rose, Mary's Baby y The Exorcist, a diferencia de la primera versión que estelarizó Melissa Youngheart en la década de los noventas. En este sentido, el predio de otoño para televisión de Entertainment Weekly nos adelanta que la segunda temporada de Riverdale será más oscura, retorcida, pero también más sexy. Riverdale estrena el 11 de octubre por The CW. Como era de esperarse, el escritor de Game of Thrones, Brian Cuckman, está desarrollando algunos spin-offs de una de las series más exitosas de todos los tiempos. Se está hablando de cinco precuelas que estarán ubicadas antes de Game of Thrones y no involucrarán a ninguno de los miembros del cast original. La temporada final de Game of Thrones se espera para finales de 2018 o principios de 2019, así que los próximos spin-offs estarán llegando hasta 2020. Sin fecha de estreno, fue difundida la primera imagen oficial del reboot de Hellboy, encarnado en esta ocasión por el actor David Herbert. Jamie Lee Curtis lo hizo oficial. A través de Twitter, la actriz confirmó que regresará para interpretar a la icónica Laurie Stroth en la franquicia de Halloween, así como dio a conocer la fecha de estreno de este clásico de 1979 con el texto, mismo Porsche, misma ropa, mismos problemas. 40 años después, regreso a Haddonfield una última vez para Halloween. Michael Myers llega a los cines hasta el próximo 19 de octubre de 2018. El director Dave, Andrés Muschietti, y su hermana, la productora Bárbara Muschietti, quieren adaptar otro clásico de Steve Sinking, se trata de Cementerio de Mascotas. Otro director que ama los restados de interés por hacer su propia versión de este film original de 1989 es el mexicano Guillermo del Toro. Fue estrenado un nuevo tráiler de Jumanji, Welcome to the Jungle. ¡Chequémoslo! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Ok, qué diablos? ¿Quién eres? ¡Ow! Bueno, Spencer, ¿qué es esto? Jumanji. Pilias un personaje y luego eres esa persona en el juego. ¿Quién vamos a jugar? ¿Qué está sucediendo con tus manos? ¿Qué está sucediendo con ti? ¡Holy Dios! ¡Oh, Dios mío! ¿Fridge? Sí, soy Fridge. ¿Quién eres? Es me, Spencer. ¿Martha? Sí. Creo que nos hemos subido en el juego y todos nos han convertido a los avatars que nos han elegido. Así que significa... ¿Bethany? Yo soy un hombre medioambiente. Esto no puede realmente estar sucediendo. ¿Quiénes? ¿Cómo vamos a ir a casa? ¿Quién es un video game? ¿Quién significa que todos tenemos especial habilidades? ¡Ineria! ¡Si! ¡Si! Si no quieres entrar en Jumanji, tenemos que ayudarnos. Tal vez estamos en un coma. ¿Qué? ¿Tienes que el game machine? ¡No! 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 ¿Qué es este problema? Y te llevará a presionarte! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! No dejemos este nuevo cuerpo marriages andando. Me gusta intentarlo. ¡Ow! ¿Qué es eso? El reboot del clásico de 1995 estrena el 20 de diciembre. Warner Bros. y MGM compartieron el primer póster oficial del reboot de Tomb Raider, estelarizado en esta ocasión por Alicia Vikander. La nueva Lara Croft llega a los cines en marzo de 2018. En el aniversario número 33 de la franquicia The Terminator, el director James Cameron anunció el regreso de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton como una secuela directa de los hechos acontecidos en Judgment Day. El objetivo obviamente es lanzar una nueva trilogía de películas que jugarán con los saltos en el tiempo. Esto fue todo por esta semana, yo los veo la próxima semana y recuerden seguir haciendo sus contribuciones para todos nuestros hermanos damnificados. Hasta la vista, babies.